Hola, soy Rocío Lacasa, psicóloga especializada en calma, claridad y confianza. Antes de comenzar el vídeo de hoy, quiero recordarte, comentarte, que en nuestra web tenemos un entrenamiento gratuito específico para cada tipo de ansiedad. En este entrenamiento te contamos por qué la ansiedad no es una enfermedad ni un trastorno, sino un malentendido del sistema cuerpo-mente. Cómo la ansiedad es como un truco de magia, muy convincente, pero que puedes desvelar para así ir perdiéndole el miedo. También te contamos cómo elegir el mejor tratamiento actual para tu caso específico, sin tener que estar en terapias eternas ni tener tratamientos farmacológicos que puedan hacerte daño a largo plazo. Ahí te explicamos todas las opciones. Si quieres verlo, puedes entrar en hermanoslacasa.com. Yo te quiero hablar de ciertos malentendidos respecto, en este caso, a la ansiedad social. Ayer venía a consultar a un chico con ansiedad social. Hace un año había habido un episodio en el que se sintió rechazado y avergonzado delante de todo un grupo de personas en una discoteca. Y después de esto se obsesionó durante meses. Le daba vueltas y vueltas recordando la escena, imaginando qué habrían pensado de él, cómo tenía que haber actuado, que actuó muy mal, se criticaba, tenía pesadillas. Y sentía mucho miedo de volver a pasar por ello, por lo que empezó a evitar todas las potenciales amenazas como salir de fiesta con sus amigos o hablar en clase y demás. Todo lo social. Te das cuenta, vivió un episodio en el que sufrió y su cabeza genera un sistema de defensa que le anima a evitar todo lo que se pueda parecer a esa situación para así evitar sufrir. Y se manifiesta en forma de ansiedad. El problema es que ese sistema de defensa lo único que hace es mantenerle más asustado, más confundido y más limitado. Entonces, con todo esto, empezó a leer técnicas para cambiar sus pensamientos. Estaba en casa y conseguía calmarse ante los recuerdos de esa escena. Y se decía que podía superarlo, que esos chicos eran idiotas y que él no, que no pasaba nada, etcétera. Se sentía mejor. Pero cuando estaba reunido con sus amigos volvía emerger un estado de incomodidad intensa que le hacía sentir que se tenía que ir de la situación. No se podía concentrar en las conversaciones. Le venían pensamientos de no, no puedo, no puedo más. Se estaban dando cuenta, me están mirando, voy a parecer tonto, van a pensar que soy un perdedor. Se concentraba mucho en las sensaciones físicas. Se concentraba en tratar de cambiar esos pensamientos. El problema es que se desconcentraba aún más de las conversaciones de los amigos, llevando toda su atención a ese diálogo interno tratando de cambiarlo. No podía y concluía que no podía superarlo. Entonces iba a casa frustrado y seguía buscando técnicas, como por ejemplo, encontrar pruebas de realidad. El libro le lanzaba la pregunta, ¿en qué te basas, en qué pruebas te basas para pensar que se pueden reír de ti? Si nunca se han reído de ti, bien, pero es que él precisamente había vivido esa situación en la que se habían reído de él y quería volver a evitarlo. Entonces, con todas estas técnicas alternaba momentos de cierta claridad y calma y momentos de una angustia extrema porque no encontraba respuesta. Él se estaba sin dar cuenta cayendo en la dependencia del pensamiento. Pensaba que superar una situación significaba que no aparecieron esos pensamientos negativos ni esas sensaciones de incomodidad. Si volvía a estar con sus amigos o en clase y aparecían frases como soy tonto, me están mirando, me tengo que ir, quiero desaparecer de aquí. Comenzaba esa lucha interna de no tengo que pensar en positivo, no soy tonto, soy listo, me quiero quedar, eso la ansiedad, me está mirando así porque tiene un mal día, yo soy capaz, yo soy capaz. Entonces, cuando le hablaban no puede decir un momento, un momento, que estoy cambiando mis pensamientos de negativo a positivo, ¿no? Desde ese estado de nerviosismo que tenía y que rechazaba, no se creía absolutamente nada de ese discurso forzado, positivo o acababa cada vez más obsesionado con ese diálogo interno y más desconectado de lo de fuera. Entonces, se daba por vencido y se iba. Pero finalmente aprendió que su seguridad social no dependía de no tener pensamientos negativos. Se trata de aprender a que esos pensamientos están filtrados por el miedo y no entrar en ellos, no discutirlos en ese momento. Cuando empezó, no solo a no rechazarlos y querer evitarlos, sino a contar con que iban a aparecer, porque todavía una parte de su cerebro estaba asustada, queriendo evitar, confundida, queriendo saltar la amenaza, esa lucha cesó. Cuando aceptas emociones y pensamientos que van apareciendo porque estás acercándote a esa supuesta amenaza, porque está habiendo un conflicto entre tu sistema de defensa y tu sistema de aproximación y surge una incomodidad momentánea, ahí es cuando puedes abandonar la lucha contra los pensamientos y contra las sensaciones y dejas de necesitar pensar en positivo, dejas de buscar más estrategias de control, porque no es control lo que necesitas. Puedes sentirte con más seguridad aún presenciando pensamientos negativos. No necesitas sentir X o pensar Y para conectar con el coraje. Tampoco se trata de acercarte a lo que temes en un estado totalmente de calma y tener que disfrutarlo al 100%. Se trata de aprender a no hacer caso a lo que está diciendo tu cabeza, a confiar en que está en modo confuso sin entrar en ese debate interno que te desconecta cada vez más y del que puede que salgas perdiendo. Diferencias de lo que hace tu cabeza a lo que es y dejas de tener un bienestar condicionado a pensamientos positivos y negativos. Si sigues temiendo experimentar una situación social, no te exijas experimentarla con una calma absoluta al principio. Si tu cerebro cree que está en arenas movedizas, no quieras que funcione por ahora como si estuviera en tierra firme. Tu organismo, confundido y asustado, quiere mantenerte con ansiedad, quiere que te alejes, creyendo así que te está protegiendo. Tú lo ves todo esto y lo dejas estar sabiendo que es una ilusión momentánea. Y así es como va bajando la intensidad y le darás el mensaje a tu cerebro de que puede confiar. Como te comentaba al inicio del vídeo, tengo preparado para ti un entrenamiento gratuito en el que te explico este y otros malentendidos de la ansiedad. Y cómo puedes encontrar la mejor solución para tu caso específico. Puedes verlo en hermanoslacasa.com Muchas gracias por estar aquí.